¡Hola! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué me están dando? ¡Hola, amor! Yo la invito a comer si quiere. ¡Venga, vamos! ¿Qué me quieren invitar a comer, dicen? ¡Hola, amor! ¡Hola! ¿Cómo así, ya no? ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Yo la invito a comer. ¿De verdad? ¿Y eso de ahí qué? No, eso no le pongas cuidado. ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Yo la invito. ¿Quiere invitarme a comer? Sí. Si tiene platita bonito. Sí, sí, yo tengo. Venga, vamos a comer. Eso no importa. Venga, vamos. Es que a mí me gusta bailar, mi amor. Yo también puedo bailar, ven. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Terrible! Venga, yo me pongo esto, vea. ¿Entonces por qué está ahí todo pidiendo plata? Es mi trabajo. Yo con eso me sustento. ¿Te gusta bailar mucho? ¡Claro! A mí te gusta bailar mucho. Me encanta, me fascina. Yo pinto que tú, no tenía... No, eso es para mi trabajo. ¡Ay, pobrecito! Entonces, ¿por qué tú no me enseñas así como que un paso protegido, como que algo súper rico? ¿Te gusta bailar con los merenguitos, como que ese? ¡Cantillo! 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 ¡Ay, me gusta mucho cómo canta la Karol Gigi! ¡Ja, ja, ja! La Rosana también canta bonito. Sí. La Valdiris. ¡Qué bien! ¿Cómo baila la Valdiris? ¡Uy! ¡Así! ¡Así! Oye, tu pie está súper bien, ¿no? Tu pie, tu manito. ¡Ay! ¡Ah, con eso trabajas nomás! ¡Claro! ¡Con eso llevo comida a la calle! ¡Ay, monito! ¿Y sabes hacer el paso de Anita? No. ¿Eso no sabes hacer? Pero lo podemos intentar. ¡Ay, eres terrible! ¡Todo por enamorarme! ¡Ay, lo bonito, mi amor! Lo que pasa es que yo te voy a ser muy muy sincera. Lo que pasa es que a mí me gusta irme contigo. Porque yo digo, eres un hombre guapo, eres un hombre bello, precioso, hermoso, apoteósico. Pero es que lo que pasa es que a mí me están esperando. Pero yo puedo ir y volver. ¿Tú me esperas aquí misma? Sí, claro. Yo la espero. Yo aquí pues mantengo. ¿Seguro? Sí, claro. ¡Ay, qué bonito, mi amorcito! Yo aquí la espero. Déjeme mentir, déjeme mentir, verá. No mientas. ¡No mientas! Bueno, ya regreso. Bueno, ya regreso. ¿Cuál le pasó? Ah, no, que se me llevaron las cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuál es? Oye, el señor es porque me dio la esposa. Ya me has visto la próxima vez, papi, está muy dormido. Amigo, yo con eso trabajo. ¿Con eso gana la vida? ¡Dalos! ¡Ay, no mientas! Yo con eso trabajo. No, 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 venga. No, 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 venga. ¡Esa no tira! Yo con eso trabajo. ¿Cómo? Yo con eso trabajo. Esa es una bromita. Esa es una bromita. Esa es una bromita, es una bromita. Mira, allá en el fondo de allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es una bromita. Sí, perdón. Pero igual me lo llevo. No, no hay pescado. No, no hay pescado. No, no hay pescado. No sea mentira. Esa Shakira es clava es clava de verdad. Con su paso decidido va dejando su huella al andar.